Diversas fotografías inéditas captadas en la ruta OVNI de la zona huasteca se exhibirán durante la presentación del Museo Ufológico este viernes 10 de diciembre en el Salón Gobernadores de la Expo Tampico. Juan Carlos Ramón López Díaz, presidente de la Asociación de Investigación Científica OVNI de Tamaulipas, dio a conocer que presentarán el museo itinerante y posteriormente en diversos sitios de la zona huasteca. señaló que disponen de evidencias fotográficas de objetos voladores no identificados que han sido avistados desde lo alto de edificios de la zona centro de Tampico. Sí, el día de mañana vamos a estar aquí en lo que es la Expo, en lo que es el lobby del Salón Gobernadores, es el museo itinerante del OVNI aquí en Tamaulipas. Posteriormente, la próxima semana nos vamos a dar la oportunidad de estar aquí en Tampico, pero el proyecto habla de la huasteca. Nosotros decimos para nosotros que esta es la capital de la huasteca y desde aquí vamos a salir a diferentes ciudades. Muy bien. ¿Qué es lo que van ustedes a ofrecer, a presentar? Bueno, nosotros básicamente son fotografías y en dado caso son fotografías que fueron analizadas, fueron checadas. Y muchas de esas fotografías que tenemos a nuestra disposición son de diferentes edificios históricos de aquí del centro de Tampico. ¿Y de la zona conurbada también? Independientemente de la zona conurbada, pero tenemos mucha énfasis aquí en Tampico. Dijo que cuentan con una fotografía en particular, que fue tomada desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la zona centro, en donde se observa un OVNI. Además cuentan con imágenes tomadas en la zona arqueológica huasteca de Tampoc, en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. ¿Hay una fotografía en particular que llame la atención, que resalte? Bueno, para nosotros en lo particular hay una que está precisamente donde está ahorita la Secretaría de Hacienda, en la parte superior. Se ve lo que podemos nosotros calificar como si fuera un objeto no edificado según nuestra investigación. Ajá, muy bien. ¿Se van a presentar en otros lugares aparte de Tampico? En CD Channel encontraste la noticia. Gracias. 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 Gracias.